Bueno, estamos grabando acá el quinto y último video de Double Dragon Neon, acá con Gio. ¿Qué tal? Y esperemos que a ver si ahora podemos sacar un final. Bueno, esto mantendrá finales y finales. Espero no tener que cagarte a palos, con eso te iba todo. Vamos a jugarlo. Dale. Dragon. Fortaleza de Neon. Porque es todo flores. Porque de Neon. ¿Hay una originalidad en nombre acá? Bárbaro. Agarrar el peine. Pará, guacho. ¿Qué te dio el poder de la pistola, eh? Yo era como solo disparo, ojo. No cualquiera puede ser ese. Tengo un mal presentimiento. Lo sabía. Te tiro un pedo dimensional, blu. Te tiro un pedo dimensional, blu. La oportunidad para esquivarlo, ¿cuándo? Cuando está cargando. No. 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 No está muerto. ¿Puedo? Pobre pote. ¿Qué vamos a hacerse el honor? No sé señor. ¡La perra! ¡Claro! ¡Claro! ¡Una granada después va a explotar! Agarrala nomás. Estúpida. ¡Mierda! Jajajaja ¡Dame en Manaos! Ven a buscar esta vida Y la ven a deshidrat A ver, me falta aquí Che, llegué a ver Un palo con un clavo Que original La defensa mundial contra el alien es eso, boludo Oh no, a ver esto Su puta madre Aguante la sombra Está bueno, querés partir para mi guay John ¿Me tiran a vos o viniste para acá? No, a ver, toma Te le mando todo ahora ¡Aaah! Oh, comete el palo La poronga de la mano Me partió un palazo, oh la espalda Jeje Eso es igual al taco de pun Pero... Que malo Que malo Que malo Que malo Listo. Listo. Te cago en la hostia. What's up? Aprendí a hacerlo. Te ayudo. What's up? Yo no soy gracia por hacer. Espera. Estúpido. Carajo. Uy, como zapaste el pedo. Corre. Carajo. LOL. Me la quedé yo. Bueno, ponele. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Lanzamiento de pelotuda. Jajajaja. Ahí te dejo algo, bravo. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jejejejejejeje derüудra Whoopicsim προよ navidad. Jajajajaja. Detailed o Jemera Krumpusimше. Jajajajajaja. Jajajajaja. 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 Jajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja Espera, tampoco Es de propósito ¿Qué? Son misiles con lag, boludo ¿Qué? Ok, ¿sabés lo que significa esto? ¿O nos están dando por la madre o estamos llegando al castillo de Koopa? Más menos ¡No! Hay que ver como un patador grande A ver si esto va a fombre o no sea un segundo Un poquito los dos a la vez, eh Mándalo ¡No! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Hola! Esto salió a volarme como un pedo. ¡Algo en la madre! ¡Ahhh! La bendición de que trae un arma y no tenia con que pueda... ...gay para... Digamos que la pisos nos vamos en un boom, ¿no? Mira, yo tengo una teoría acerca de estas dos. ¿Sí? Son idiotas. También. ¿Ya viste como hablo? ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Si cabe! No. Ya esta. Listo. Suficiente, boludo. Recuerda de llevarte el arma que no tiene balas. No, no. Es que no... Nada. Es que no nada. Así. Tengo una katana. ¡No! ¡Quiero! ¡Nierda! El arma es increíble. Tengo una... ¡Ah! ¡Tengo un melón! Guarda. Guarda. No. No. ¡No. ¡No! ¡No se venden mucho! ¡No! ¡No! Carajo. Tiene una mala impresión cerca de este lugar. Puta madre. Los dos son el señor de citas. Creo que he echado un punto. No, no. Ya, dale. Me ha ganado todo. Sí, por el amor de Dios. Siga, toma la vida, toma la vida, Siga. Guarda, tío. No te atacan si estás cargando. No importa. Ya, me tiene que haber muerto. Voy a agudar. ¡Abo! ¡Justo ahora vení! ¡Joder! ¡Abo! ¡Justo ahora vení! ¡Joder! . . . Ah, 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 ah... C invented... . No van a seguir, no se diga, no se diga Una mala impresión de esta, se ve tu Tuya Jajajaja Doble fail, bueno, ya está Nosotros somos tontos y boludos Ah, ¿por qué? Creo que no es bueno ir acá sin ir ¿Dónde anda? Just locked out Verde La comida fue la mía Ay, voy a tratar de salvarte Me dio 20 pesos Genial Como digas Creo que está enojado Noo Yo fuite Carajo Ay, casi me voy a la mierda No, no se cierto, es así el lastreo y todo el pinche rojo No se cierto, es así el lastreo y todo el pinche rojo Ah, Miano ¿Qué hora vamos a saltar eso? Creo que esta puta no lo va a saltar ¿Sabes qué? Sí, se la pudo más derecha Venga Tenemos una de las gays, gente La respuesta es no me importa No, mierda Carajo de ella, dejame caos Si te voy a tirar esto a bobo, te miren Bueno, esto está como estancado, no? No se me cayó la manico Nos van a tener que ir para allá y... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bien, ahí murió uno! ¡Listo! ¿Sabes? Casi me voy a la mierda Sí, yo también ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Era importante? ¿Era importante? ¿Puedo saber? Lo doy, tenía la genkidama en potencia y lo perdimos ¡Para! ¡No, no! ¡Para! ¡Oh! Perfecto Bueno, ¿quería estar papeado o no? ¡Oh! ¡Oh! No, otra vez ¿Eh? ¿Y las llaves? ¡Para! ¡Para! ¡Oh! ¡El famoso Dream Marine de Doping Web! Yo creo que es... ¡La cuarta! ¡La cuarta, Leo! ¡Pudrito! ¡Corre! ¡Va! ¡Para vos! ¡Ahí ten la cuarta! ¡Yo que vos corro, puchero! ¡Lo explotas! ¡Que cabe! ¿Y las otras dos llaves? ¡Nos jodimos, boludo! ¡No, no, no! ¡Rompe esa cosa! ¡Ahí está! Ahí tenés! ¿Querés que rompa algo mala? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pierre a gente puta! ¡Ahí Dios! ¡Perro! Puta onda expansiva! ¡Oh! ¡Pensó que me caía la mierda! Me meto de reflexión Vamos a enfrentar al señor Delag ¡Vamos a enfrentar al señor Delag! ¡No tienes ni dónde correr! ¡Skull McGinnis! ¡Nos valiadas seas despacito! ¡Ahora, ¿Dónde está Mannyian? Oh, ¿dónde están mis manas? Te he introducido a la nueva y mejorada Mariana. Yo la llamo... ¡Evil Mariana! No tenia imaginación, chavo. ¡Ellos malo! ¡Ellos malo! Me cago en la... ¡Puta infancia! ¿Querés elegir tus poderes? No, pero este es muy bárbaro, ¿verdad? Dale. ¡What the fuck! ¡Que mala vida! ¿No? ¡Ah, mi Ana! ¡Que mala vida! Ok. Me atrae con el Laura. Bueno, Mariana no es un objetivo, es él. Es el objetivo. Si, porque ya te has de pegarle un par de veces y nada. Mirá, no sufrió daño. No. ¡Kara no! ¡Djadme! ¡Djadme! ¡Djadme, viadme! ¡Das bien, nunca voy a volver a hacer eso! ¡Djadme! ¡Nunca voy a volver a hacer eso! ¡Ojo que voy a tirar algo! ¡Leo! ¡Fuera de al centro para saltar! ¡Y me la comillo! ¡Venga! ¡Dame vida! ¡Córrate! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Comete hasta el dragón set! ¡Ah, perdón! ¡Muy bien, ¡fue bien! ¡Moliste de una vez! ¡Ale, es tu una vida! ¡No jodas! Es que cuando tiras poderes del amorcito ¡Eso es una pinche sujo de personas! A saltar ¡Malo bien! ¡Barato! ¡Suscríbete! ¡El carajo, madre! ¡Deja de suicidarme! ¡Oh, shit! ¡Nada! ¡Ya fue! ¡No importa! ¿Dónde estoy? ¡En su puta cara! ¡Salí de ahí! ¡Mierda! ¡Came a mí! ¡Puta que estoy parido! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Piedritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es sin importancia! ¡Soy un maestro de espacio y tiempo! ¡Suscríbete! ¡Si te deseas! ¡Oh, creíme! ¡Yo te deseo! ¡Yo te deseo! ¡Yo te deseo! ¡Ahora es personal! No, no podiste hacer ese chiste ¡Gracias a Dios que no entiendo en inglés! ¡No la cargamos! ¡Estoy finalmente libre! ¡Ugh! ¡No quieres saber lo que he pasado! ¡Pero ya está desaparecido! ¡Yo voy a usar el poder de amor para enviarte a él! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vos sabés que algo de esto me hizo acordar a mi novia! ¡No hablemos de eso! ¡No hablemos de eso! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No había problema que choquemos la mano! ¡El problema es que teníamos que chocar la mano con un corazoncito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldita! ¡Dame tu fuerza Pegaso! ¡No! ¿Somos robots? ¡Ah! 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 A la mierda. Ok, somos robots ahora. Ahora si me gusta. Jeje, yo les voy a esta fila. La famosa T... Ah, sí que ahora viene a saber. ¡Vamos a Bobo también! Mandamos a Bobo a la mierda. Sabe. Che, dame la 5. Ah, ni como robots. Ah, ¿por qué? Ay, no puedo evitarlo. Es gracioso. Es como Skeletor tratando de ser serio, boludo. Y me maté muchos Williams. Todo lo que quería era un día. Esto... Y... ¡Nóóóóóóóó! Oh, paga Uy, me mando a la mierda, boludo Para, flaco El loco se puso a jugar el teni con nuestro cuerpo No, no, ¿te parece? Pero Va a ser una mierda Uy, ¿cómo jugaste esa? Lackamaster Hina, me mando a la mierda Si la puta Guarda No le pegas ni la tercera militia Está coniendo ¿Cómo? ¿La comió? ¡Opa! Hace la levantada de la esnullita La comió como mía ¡Carajo! No puedo hacer carajo ¡No! Morí ¡Gente conmás, pero! ¿Sabes qué? ¡A la mierda! ¡Mierda, pensé! ¡Está muy frío del Dragon Ball Lord! ¡No, no, no, no! Hay que esquivar ese golpe ¡Ese es el que estás a rebotar! ¡Cuando se canse! ¡No, no! ¡What! ¡Oh! ¡Qué carilla! ¡No vale! Vamos a que termines tirado sobre ti ¡Sí! Creo que está enojado, boludo ¿Vos crees? ¡Ah, perra! ¡Ah! ¡Genial! ¡Vení, agárrate manos! ¡Vení, agárrate manos! No te arriesgo, no te arriesgo 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 Venga No te arriesgo 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 No todos los comunistas No Misiles Si, están pegando a él también Pero a él no le hacen nada No me revivas No me revivas, no me revivas No te arriesgo Ya estaba en el corto, tengo más vida Esto está imposible, loco Si Ah Del piso me levantaste No, usalo No te arriesgo No te arriesgo No te arriesgo Ay, me cago Ay, me cago Por arriba De atrás que me voy por abajo Listo No te arriesgo 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 Agarra la vida 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 Sabe Gracias, normal mal. Por amor de Dios, jefe de villano de todo el videojuego, se tira energía. Más cuando está brillando. Chuevelo, está jugando al pinball conmigo, hijo de puta. ¡Puera! Vale que viene la gran Mazinger. ¡Corre, para! ¡Volar, eh! ¡Shit! Gracias. No te pienso rebini en pedo. ¡Hazlo por mí! ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Ay! ¡Ay, qué celo se está corriendo! ¡Sorete! ¡Oh, mierda! ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Flecha, jodido! ¡Flecha, la empuje! ¡Flecha! ¡Aquí va directamente! ¡Oh, puta! ¡Random! ¡Hora, apareció por acá! ¡No! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Ah, qué rico! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Pará, pará! ¡Está en crack este, hijo de puta! ¡Eh! Cuando me agarre, matalo! ¡Oh, pero yo dime! ¡No, ahí no te gusta! ¡Yátenlo! ¡Flecha! ¡Uberta Leo! Oh, me confundí y pensé que era el pinche cojo Oh, el DJ Interesante, te agarró un poco por donde eres Si, me tuve un poco sentido de mi pinche última vida, dejá de pegarle Che, podés absorber una vida mía No, creo que no Si, apretá, mantiene apretada, ah Vuelenla acá No sé, el de pegar Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡He volado! ¡Puta! ¡Ay, mierda! ¡Ay, puta! ¡Sority! ¡Menudo! Está muy normal ¿Por qué? ¡Sí! Un ataque normal ¡Noo! ¡Noo! ¡No! ¡Noo! ¡No! ¡Va! Nooo, nooo Ay, casi De cuando tiras todo el hito Ay, cachito Guarda Putada Esto está mal, boludo Si se puede, si se puede No estoy seguro, no estoy seguro Rueda, bitch, rueda No va a re-roll Dale, dale, dale Nooo No, no, no No, no No, no No, no No, no Comprate una batamanta, pibe Te metió la épica, boludo Poderes fornicadores, activanse No, no Sí ¿En serio? Ok Te deslizaste hasta la cornisa para que... No, pinche piedra Patada Patada, patada Es mío Su puta madre No, no No, no No Con sabor de mierda No 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 ¿Qué es? ¿Opera? ¿Está cantando muy malo? Sí ¿Cuál es lo que falta que aparezca todo en el vagón, viste? Atrás del escenario Sí, bailando, viste Sí, ¿Dónde está el suelo? Por el amor de... Pará, calamardo Son los radicales Si este chabón hubiera sido bueno hubiera tenido buena pinta Le hubiéramos podido conseguir trabajo en el lugar donde reparamos autos Disculpen, no contratamos gente con voz de esqueleto No te digo un chabón Ahí quedó una mezcla entre esqueleto y uno de los... de la banda de Keith, boludo ¡Mal! Che, Keith no es tan genial Que sea el yo ¿No sentís pena? No Yo tampoco Bueno, al menos no tuvimos que matar el uno al otro por la mía. Joder, aquí está cayendo la estratosfera, se está tardando bastante, boludo. Está cayendo su otorno el porro. Es el famoso bucle de que te caes y volvés a caer y que te volvés a caer. Ah, como en Portal. Algo así. El amor de Dios. No sé si no lo conocía, solamente quería cantarle la canción del huevo. Carajo. Muy lindo que también están haciendo el coro. Bueno, hay muchas cosas. Aprendimos cómo tirar a alguien de un barranco. Al infinito. ¿La vida se transformó en una Sailor Moon? Una pregunta. Si. Pará. Está riendo como el chingüey. Pero yo quiero saber dónde carajo va a caer. No, me jodas. ¡Noooo! ¡Las bolas encima! El famoso rompenuece fue eso. Ese rompenuece fue más nuevo, boludo. La mina se podía haber cargado todo el juego solo así. ¡Keka! ¡No jodas! Un gusto. ¡Maldita versión del lado de Drago! ¡Te odio! ¡Aaah! ¡Manamos! ¡Pero yo no tengo afecto! ¡Soy un robot! Pará, boludo. Esto me va a durar para siempre. Tenemos gastor, boludo. Pará, tengo una idea. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¡Soy un robot! Estupidez, boludo. Estupidez, boludo. En realidad no va a durar para siempre. Todo se va a terminar por quien pegue más rápido. No sabes que va a terminar mal esto. Te gane. ¡Ah! ¡Me caí con la chica! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero, ¿sabés qué es lo importante acá? ¿Qué? Me quedé con la chica. ¿Sabés lo importante acá? ¿Qué? ¡Cállate, Leo! Vamos, tomámanos. No la merecemos. ¿Cuál ha terminado esto? Pará, pará. ¿Merecimos morir? Bueno. Ese fue el final de Double Dragon Neon. ¡Qué finalazo tremendo, boludo! Vimos el bucle de la calle infinita. Te partí el culo. El típico. Yo me quedo con la minita. Te partí el culo. Te partí el culo. Te partí el culo. ¡Puta! Bueno, gente. Hasta un próximo Jugando con Gido. Yo soy RKaiser. Yo soy Gido. Y... Bueno. A ver. ¡Puta madre!